El café es una de las bebidas más consumidas alrededor del mundo todos los días. Vicio y placer de muchos no discrimina edad, raza, sexo o profesión. Todos sus consumidores lo adoran fervientemente. Sin embargo, hacia nosotros los médicos todo el tiempo se dirigen preguntas tales como ¿El café hace daño? ¿Cuántas tazas me puedo tomar al día? ¿Se puede consumir en edades avanzadas? Pues bien, en noviembre del 2017 fue publicado en la revista British Medical Journal un grandísimo metanálisis en donde se evaluó el efecto del café sobre diferentes aspectos de la salud de quienes lo tomaban a lo largo de los años. Más de 59 estudios fueron incluidos en este y arrojó resultados bastante interesantes. ¿Es el café un hábito que debe de retirarse? Acompáñame a ver este video para enterarte de algo que tal vez no sabías. De entrada debo decirte que el estudio solamente menciona al café como nocivo en un escenario muy particular que es el embarazo, en donde las altas dosis del mismo pueden tener consecuencias sobre el bebé. Y por ello, la dosis de café que realmente se recomienda para una mujer embarazada es de una o dos tazas al día. Fuera de eso, no hay daño. No provoca infartos, no altera la presión arterial, no provoca úlcera gástrica. En base a los resultados de este estudio, se deja en claro que es realmente inocuo para el ser humano. Con cafeína o sin cafeína, no importa. Los efectos son los mismos, pero eso no es realmente lo sorprendente. Tras analizar la información recopilada, el estudio concluye que el café disminuye un 10% la posibilidad de muerte por cualquier causa. Y no solo no provoca infartos, sino que disminuye la posibilidad de que quien lo toma tenga uno hasta en un 19% y posiblemente un evento vascular cerebral hasta en un 30% según los análisis de los autores. Disminuye el riesgo de tener hígado graso, que es un padecimiento muy ligado a la obesidad. Y disminuye el riesgo de cirrosis hepática. Lo mismo ocurre con el Parkinson y con la diabetes. Si nos vamos a los terrenos de cáncer, el cafetero tiene menos riesgo de desarrollar, por ejemplo, melanoma, cáncer endometrial o cáncer prostático, entre otros. Sin dejar de mencionar también que hay un menor riesgo de hiedras vesiculares. La pregunta que todo mundo se está haciendo en este momento es ¿Cuánto debo de tomar de café para disfrutar de estos beneficios? Tras este metanálisis se concluye que la dosis de café idónea para una persona son 3 tazas al día. Siendo bueno aclarar que una taza es mejor que no tomar ninguna. Lo relevante de este estudio no es nada más que dejen claro que el café hasta este momento, con la evidencia que se dispone a lo largo de los años, es inocuo, no hace daño. Sino que en realidad por mecanismos, los cuales no están muy claros aún, ayuda a disminuir el riesgo de todas estas enfermedades. Sobre todo, las de la primera causa de muerte en el mundo que son las enfermedades cardiovasculares. Como médico puedo decirte que este artículo ha cambiado la perspectiva que yo tenía sobre el café, ya que nunca lo consumí habitualmente. Más allá de ser placentero, ahora después de haber visto la evidencia científica de que disponemos, pudiera pasar a ser una indicación médica y ten por seguro que mis pacientes así lo tendrán. Y por supuesto, empezaré a beber.